Miras fijamente el mapa de tus manos, en tus manos. Trayendo las líneas con tu dedo, el moribundo lo había presionado en tu pelme. La atracción donde vendría un helicóptero a salvarte, pero necesitabas un walkie-talkie militar para llamar al piloto. Sientes una punzada de tristeza al saber que el hombre que te dio el mapa nunca debería llegar a un lugar seguro. Te preparas para el peligroso viaje que te espera. Doblas el mapa con cuidado y lo guardas en tu bolsillo. Listo para comenzar. Ok, necesitas un walkie-talkie militar, el inventario personalitario, la extracción, radio, señal, evasion. 719 horas restantes. O sea que recién en 700 horas vamos a poder llamar a la extracción. Por mientras hay que sobrevivir. Acá me dice dónde es. Es en el puente de allá arriba. Oh my god. Vamos a llegar ahí, boludo. A ver, tengo... Quiero ver si funciona bien el mod este del loot. El 75% menos. No sé, eh. Nunca usé ese mod. Tenemos una venda. Tenemos que aguantar un mes. Acuérdense, mi personaje tiene absolutamente todo negativo. No le puse todos los trates negativos porque tampoco lo quería hacer. Súper denso para mí. Pero le puse unos cuantos negativos que van a ser un poco molestos, obviamente. Hay mucho loot, eh. Acabo de encontrar mucho loot, boludo. Bueno, tenemos que aguantar un mes con esta configuración y ver si podemos lograr extraer. Bueno. Estoy usando el 10 años después, que hace tiempo que no lo usaba, boludo. Vamos a hacer para que te salgan esas pantallas de carga tan chulas. Esa modifiqué un archivito del juego. Se lo puse manualmente, eso. Ok. Eh... Chicles. ¿Saben qué tendríamos que haber hecho? Haber puesto en invierno, me parece. Qué mierda. ¿Por qué me doy cuenta de esas cosas tarde, man? Uh, comidita acá. Eventito. ¿Ves? No puedo creer que acaba de sonar una puta alarma en la segunda casa que reviso. Mirá. ¿Me estás cargando? ¿Por qué me pasa esta cosa, man? Amigo. Tengo que salir de acá. No, no puede ser. Una alarma, boludo. Yo creo que tendríamos que irnos a la mierda de este lugar antes de la noche, eh. Porque aquí creo que va a ser imposible... Uh, mochila. No. Uh, una mochila grande. Concha de la lora. Ahí te. Oh, bueno. Ya tenemos mochila grande. Ay, casi me muero. No había visto ese zombie, man. Sí, sí. Me voy a ir de esa zona porque es insoportable. Hay muchos edificios, además. O sea, en cualquier lugar que empiece a pelear, se va a llenar de gente. Los autos están en muy buenas condiciones. Sí, porque no activé el mod de las condiciones de los autos. Lo puse en vanilla. O sea, la condición de los autos está en muy bajo, pero no le activé el worst cars condition o vehicle condition. Parece que hay bastante loot, eh. En este, con el 75% menos. Acostumbrado con lo otro. Tenemos que encontrar una radio. Una radio militar, que no son tan difíciles de encontrar. Y después, teniendo esa radio militar, después que pasen las horas. Estos están yendo para la alarma de que sonó allá arriba, amigo. Me voy a empezar a morir de sed dentro de mucho rato. O sea, te va a salir una opción, creo, acá. Seguimiento de extracción. Ah, es esto, ok. 714 horas. Tienes clavado, señora. Ah, no. No tiene nada. ¿Cuánto me falta para llegar a las casas de mierda ahí adelante? Vamos cerca. Vamos a presentarme un cachito a descansar acá. ¿Tengo nivel 2 de calor? Ah, por la sed principalmente. Uh, cagada eso, eh. Perdón, pero me tengo que poner en pelotas. ¿Algún voy para tener tu cariño? No encuentro uno. ¿Mi cariño? Ah, no está actualizado ese. Hace un montón de años que se dejó de actualizar. Y no está funcionando bien. Bueno, hay que entrar a esta casa y conseguir algo para comer. Eh, para tomar. El agua de las casas las vamos a usar. Por eso me puse mucha sed. O sea, que no suelo hacerlo, pero en esta partida, como es una partida cortita. ¿Te imaginas que tuviera alarma en esta casa? Ah, tiene zombies, eso sí. Ah, amigo, no seas malo. Pero la putísima madre. Puede ser que no pueda entrar ahí. ¿Por qué estás desnudo? Porque me gusta. No, porque me estoy muriendo de calor, boludo. El no tomar líquidos. Me da muchísimo calor. Voy a romper las putas ventanas. Creo que hay una cosa. Ah, hay un baño acá. Dios. Ay, mira. Mira cómo baja el calor ahora. ¿Cómo? ¿Ya tengo sueño? Ok, no estamos en un mal lugar, eh. Para pasar la noche. Voy a descansar acá. Voy a intentar limpiar los zombies que vengan. ¿Ya pensaste cómo vas a hacer lo del walkie-talkie? No. Voy a improvisar. Me voy a quedar acá adentro. Y vamos a limpiar a esta gente. Para la gente que llega hasta aquí. Cada zombie que vayamos a matar. Hay que revisarlo. Por si llegan a tener... Eh, vitaminas. O energizantes. No, hijos de puta. No, bueno. Vamos a alejarnos de aquello. Vamos a aguantar aquí. Que vengan los que tengan que venir. Que los tanqueamos. Oh, y hay un montón ahí atrás también, eh. Es una buena zona también para quedarse. Porque estamos encerraditos acá. Hay que encontrar tranquilizantes también. Miran un montón así. Uy, se tiene un kuchi. Bien. Me voy a cansar, eh. Vamos. Voy a cansar en cero coma. No puede ser que vienen cada vez más. Vamos a hacerlos pegar contra las puertas. Dios. Es eterna esta pelea, eh. Nivel 2 de sueño. Ay, ese está vivo todavía. Ok. Date. Ok, a ver. Salir a revisar y explorar de noche yo creo que no es buena idea. Porque no tengo luz. Así que habrá que... No tengo ni reloj todavía. ¿Están pegando contra las vallas? Eh, la sed ya la podríamos ir controlando en sí. Bueno, necesito algo para poner agua. No me acuerdo si da para llenar esto. La lluvia. Ni tal mal. Vamos a aguantarnos aquí porque ya me va a dar sueño. Eh, nivel 3. Y es mejor estar tranquilito. 707 horas para poder hacer la llamada. No tengo nivel de fuerza. Claro, porque me puse. Oh my god. Déjenme dormir, please. Bien. Me acaba de aumentar un montón esto. Bueno, pero ahora... Por lo menos... Holy shit. Lo que estaban pegando ahí, amigo. O sea, ¿que ya rompieron las rejas esas? Bueno, vamos a limpiarla. Solamente espero que no sigan llegando de ese lado. La fuerza hay que levelearla, eh. Uy, se vino la banda. Dios. Amigo, no puede ser que no puedo encontrar un grupito así de sobes. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? No, creo que nos vamos a tener que ir de acá, ¿no? Voy a agarrar agua. Voy a agarrar agua de acá adentro y me voy a la mierda. Podríamos revisar rapidito esos vehículos a ver si hay alguno. Que se pueda tener en cuenta para después. ¿La botella de acá? Ah, mierda. O sea, los vehículos están en... Ah, no tienen batería. Uy, no tienen batería. Hay que chequear esto. Maleteros. Voy a tratar de ir a las zonas de ahí adelante a ver. No tiene pelo y no tiene fuerza. Tal cual, eh. Uh, cinta americana. Una bolsita. Las bolsas se transforman en más grande. Pero llevan un montón. O sea que me conviene... Ejemplo. Uh, ok. Me conviene, por ejemplo, poner los comestibles todos acá adentro. Ahí va. Bueno, este mapa está anotado también y esto también. Ahí usamos todo esto dentro de esa bolsa. El tema de... A ver, el tema de los zombies no va a ser fácil. Pero el ir a Louisville en un mes, creo que es bastante easy. Porque los vehículos, aunque estén muy bajos, siguen teniendo una buena cantidad de salud. Más el menos 75% de loot, sigue habiendo bastante loot todavía. O sea, me imaginaba mucho menos. Eso fue... Esto es por los golpes de la noche. Cuando los zombies golpean una puerta o hay muchos zombies golpeando unas rejas o algo. El sonido lo pone nervioso al personaje. Lo mismo cuando vas a la prisión, por ejemplo. Y empezás a andar por ahí y están todos los zombies golpeando las rejas. Bueno, sí. Un destornillador. Yo no puedo creer que se siguen moviendo zombies por la... La alarma que es... Uy, se tiene una... Un hacha. Haga rápido esto de acá. Felicidad por tu primer día vivo. Gracias. La verdad que costó un montón de tiempo llegar hasta aquí, bueno. Una sensación muy linda haber logrado tanta cantidad de tiempo vivo. ¿Dónde me voy a intentar ir? Hacia el bar de Riverside. Estoy muriendo por algo. Ah, por el peso. Es verdad. Tengo 5 kilos de cargamán. Así que no voy a poder llevar tipo el hacha y esto. Ojalá que si llegas al final haya cinemática. Cinemática... Bueno, a ver. Estamos en Zomboid, ¿eh? Tampoco pidas mucho. No creo que haya cinemática. Quizás te sale algún aviso o alguna cosita, pero... No creo que haya mucho más. Bueno, aquí vamos a dejar cositas. Vamos a empezar a lutear un poco Riverside. Tupo un... Ah, esto me sirve. Esto me sirve. Esto me sirve. Para la infelicidad. Voy a tener esta otra. Bien. Nos vamos a quitar la infelicidad con esto. La infelicidad al máximo que consecuencias te trae. Nada. No te trae mucha joda. Mucha joda. O sea... Yo no puedo creer que camine un montón para llegar acá, boludo. Sé que no puedo llevarme muchas cosas. Sabemos que algo voy a tener que dejar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar esta botella. La voy a tirar al piso. No podría haber venido esa maldita alarma en otro momento, ¿no? O sea, porque justo ahora que va a llegar la noche... ¿Sería por el desafortunado o no? No, el desafortunado no afecta en eso. O sea, no aumenta la cantidad de alarmas. Es porque hay muchas alarmas. Y claro, ¿a dónde me voy ahora? Menos mal que justo encontré pilas. Eh, linterna. Hacia la ciudad no puedo ir. Porque van a venir zombies de allá. Ah, ¿sabes por qué me está dando ansiedad? Porque tengo hemofobia. O sea, me habían dado por los golpes. Porque estaban golpeando al lado. Pero claro, no era tanto como para que me aumentara al máximo la ansiedad. A ver, esto está muy tranquilo acá arriba. Y si esa alarma sonó ahí abajo... Seguramente nos podemos quedar chill acá. Lo que si no tengo... Nada como para tapar aunque sea las ventanas. Y tener un... Un toquecito de seguridad. Cualquier zombie que pase por aquí, me lo fumo, ¿eh? Sonaba otra alarma acá y yo cierro el juego, ¿eh? No me sirve. Vamos a lavarnos. Voy a tratar de lavar un poco la ropa. Aquí. Ah, bien. Ya me quedé todo lavadito, ¿no? O sea que ahora... Tendremos que leer algo para quitarnos ese... Ese estrés. Creo que no tengo más nada, ¿no? ¿Por qué me da tiempo de pasar tranquilo la noche? Lo que sí me gustaría... Creo que van a venir... Va a venir gente del este. Si viene alguien. Oya, cacerola... Ah, no tengo abrelatas todavía. Dormimos acá adentro. No le tengo muchas veces a estas casas para dormir luego de un evento de sonido. Hola, Emma. Ay, hay una casa cerrada aquí justito, man. A ver. No puedo creer. Decime que está abierto. No tengo la palanqueta. Si no, sacaría la... La maldita... Uy, una mochila a las buenas. Uy, otra hacha de estas. Eh, ¿cuál está mejor? Esa está mejor. No, no me... No me sirve llevar dos. No tengo tanta capacidad, por ejemplo. Ok, vienen... Uy, la cantidad que venían hacia ahí. La podría haber... Podría haber revisado un poquito más allá, pero bueno. A ver, las alarmas están en muy frecuentemente, como siempre. Pero es que hoy están... Desacatadas, ¿eh? No nos vamos a parar a pelear. A no ser que veamos un estacionamiento con decente cantidad de vehículos. Y alguno esté muy manejable. Lo que tendríamos que hacer nosotros... Voy a intentar limpiar acá. Es aumentar ese nivel de fuerza. Podríamos hasta ponernos a hacer ejercicio. Porque imaginate, tener que ir a Louisville. Al norte de Louisville. Al puente. Tener que limpiar esa zona para esperar la extracción. Y cuando llegue el helicóptero, que haga el ruido en Romero. Y tener que limpiar esa cantidad de zombies que llame. Sin nivel de fuerza. Mamita querida. Yo creo que un mes... Está bastante bien ahora que lo pienso. Yo creo que un mes no está tan mal, ¿eh? O sea, como para prepararnos para ese día. Porque además dura... El evento de extracción dura tres horas. Yo me imagino que serán tres horas. O sea, puse para que tengamos que aguantar en la zona de extracción esas tres horas. Hablando de fuerza. Espectacular. O sea que hay que aguantarla y tanquearla durante ese tiempo ahí. Mientras el helicóptero... Está haciendo ruido. No, tres horas... Tres horas sin... What the fuck? ¿Pero de dónde salió tanta gente de repente? Amigo. Tres horas en el juego. Es lo que recomienda. Se tiene tonfas. ¿Qué tal, amigo? Que quiero descansar. No me va a dar para limpiar esto. O sea, pobre pibe. Solo que... No, es que siguen viniendo. Ese es el problema. Señora, please. Quiero revisar esta camioneta. No tienen un cuchillo, ¿no? No. Esa está en la mierda. Por favor, no tengas alarma, ¿eh? Gracias. Haber traumado con las alarmas. ¿Cómo para no? O sea que... Pensando bien la cantidad de cosas que hay que lograr para llegar ahí... Quizás un mes no está tan mal. No sé. Uy, tranquilizante. Yo creo que esta casita va a ser nuestra próxima... Nuestro próximo refugio temporal por una noche. Vamos a mantenernos agachadito. Bueno. Está lloviendo, pero vamos a ir moviéndonos de a poquito. Un taxi. ¿Te imaginas? Sacamos la llave. Vamos a chequearlo a ver cómo está. Alarma no. Si suena una alarma aquí... No está... No estaría nada bien. ¿Quién fue el que dijo el de la alarma? ¿Quién fue el que dijo sobre la alarma? ¿Cómo estás cargando? Podría intentar irme a estas casas que están encerradas ahí. ¡Ugh! Van. Libramos la casa adentro. Suena una alarma acá y yo agarro, cierro este juego y me voy a jugar al Stardew Valley. Un nivel de hacha. Estamos subiendo todo. Voy a chequear las casas vecinas primero. Estas latas las podríamos forzar... ...y preparar algo. En esta olla quizás. Con el agua. Un segundo. Sí, sí, sí. Vamos a preparar algo para quitarnos del todo esa infelicidad y todo eso. ¿Qué tiene final el juego? Me acabo de lastimar una mano abriendo la maldita lata de mierda que me da menos dos todavía. Decime que no es la mano derecha. Mano derecha, gracias. Voy a intentar abrir otra. Forzármelo, gotones. Tenemos que lavarnos del todo y... Y dormimos. Vamos a chequear un poco más por acá. ¿Te imaginas que este auto tenga todo para salir? No tiene llave, así que... ¡Uh! ¡A la verga! Bien, cuchillo, bandolera... Esa bandolera es un poco al pedo. Tengo muchas cosas encima para lo poco que puedo... ¿Equipado 0-3? No, es un peso al pedo. Tendríamos que tener un vehículo para dejar todas estas cosas. Lo que pasa es que si yo agarro y me pongo a farmear mecánica y electrónica para hacerle cuenta a un vehículo... ¿Lo haremos o no? O sea, lo lograremos. Voy a dejar estas cosas en la casita donde nos estábamos quedando antes. Y vamos a establecerla como un lugar para quedarnos. Porque si no voy a andar completamente lleno todo el rato. Esto. Esto, el bate de béisbol. Ah, la verga que es enorme. Pero claro, esto... Tiene que ser walkie-talkie militar. Esto creo que no me sirve. Te di cuenta tarde. Bueno, aquí se puede complicar un cachito. Mucha gente. Podríamos utilizar los vidrios. A ver si está abierto esto. ¿Ves? Ay, quería abrir la puerta. Me muero. ¡Ay, Dios! Por más que tengamos un mes para llegar a la extracción, nos va a costar el estar allá. Y el extraer en sí por la cantidad de zombies que van a haber. Y esto no es malo, ¿eh? Esto de andar matando constantemente, no es malo. Porque vamos a ir leveleando las skills y todo. Así que limpiar zonas nos favorece bastante. ¿Te imaginas salía una batería en el primero? Hay bastantes vehículos, ¿eh? Hay lindas probabilidades de encontrar algo que estamos buscando. Uh, tienen mucha cosa, ¿eh? Cachete de Kiko. La tenemos. Ok, estamos con una cantidad de cosas negativas. No mal, ¿eh? No sé si me va a sacar toda la sed esto. Ok, vamos a dormir ahora. ¿Podríamos ir a buscar el bidón de combustible que está aquí arriba? Es que capaz que encuentro alguno por acá, ¿no? Pero... Sí, vamos a terminar de revisar ese estacionamiento porque quizás encuentro algún otro. Y si encuentro otro bidón, lo llenamos en ese vehículo de combustible y tratamos de movernos en él. No lo puedo creer. Ok, no es necesario ir allá a buscar un bidón de combustible. Pero mal que se me ocurrió entrar ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ir al estacionamiento y tratar de sacar bastante combustible de allá. Me voy a matar porque me van a seguir hasta allá. Ya me cansé. Ya estamos llegando a nivel 2 de fuerza. Seguramente si me pongo a hacer ejercicio... Ahí apuramos un cacho más, pero... Bien. ¿Vas a hacer tiro de una? Sí, perfecto. No vi la calidad del motor. Tampoco me importa porque quiero moverme simplemente en vehículo. Pero tenemos vehículo. Let's go. Creo que las ruedas no están muy bien infladas, pero llevo inflador. Ahora le hacemos un mantenimiento básico. Y estamos un poco más cómodos. ¿Hace ejercicio? No, lo voy a hacer durante la mañana. Este día, sí. Ahora, al mediodía, vamos a hacer ejercicio. Nada de posponer, ¿eh? Si se arranca el lunes, se arranca el lunes. Ok, vamos a inflar las ruedas. Uy, los neumáticos están en la mierda. Vamos a ir al estacionamiento de nuevo. Y le cambiamos esas ruedas. Ay, tengo dominguero. Es verdad. A ver, la verdad que quería ponerme cosas negativas. Como para que no fuera tan fácil. Pero ponerme dominguero. Creo que ya es doloroso, ¿eh? No me puedo olvidar del ejercicio. Háganme acuerdo de ejercicio a las 11 y 30, ¿ok? Voy a poner la alarma, pero ustedes son mi alarma. Los zombies me vienen siguiendo dash. Nah, bueno. Ok, no da para limpiar esto, ¿eh? O sea, ¿me vienen siguiendo desde el otro estacionamiento allá atrás? No me va a dar para... Son 11 y 10 ya. Para hacer ejercicio. Y arreglar el auto aquí. No. No. La única cosa buena que tenía en mi vida. Ya me acabo de romper. Me voy de acá. Es que cada vez están llegando más. Vamos a dejarlos ahí. Bueno, vamos a ir a hacer ejercicio. Pero nos queda otra. A lo mejor no tengo carpintería como para... Agarrar y reparar esa hacha. Bueno. Vamos a ir a la casita del vecino. A lavarnos. Y ya voy... Acabo de subir fuerza. ¿Por qué? Ah, por el 50%. Sí. Uy, un abrelatas. Al fin, amigo. Partida con final feliz. O no. ¿Cuál sería nuestra prioridad ahora? Conseguirme less. Ay, yo conseguí. Me la estoy perdiendo tiempo, boludo. Tendría que haber estado leyendo mecánica 1. Creo que lo único que tendremos que hacer es practicar bastante combate. Y farmear esa mecánica. El primer par de niveles, quizás. Y un vehículo bueno. O sea, tenemos un jeep ahí. Mirá cómo está este jeep, amigo. Claro. A esto le falta llave. No es tan difícil farmear eso para hacerle puente. Quizás hoy... Leemos mecánica 1. Y nos enfocamos en eso. Bueno. Electrónica 1. Al libro rojo. Me sirve. Vehículos estándar. Bien. Y vehículos... Ah, deportivos. Electricidad 4. Electricidad 1. Lo conseguimos. Vamos acá a leer estos libritos. Y quizás a farmear un poquito de mecánica. Hay un problema. Vamos a tener que farmear mecánica solamente con los vehículos estándar. Vamos a hacer algo. Vamos a pelearles acá. Estoy tratando de no acumular zombies aquí. Porque cada vez que estoy viniendo estoy trayendo más y más y más y más. Y esta cuadra se va a llenar. Voy a llegar a un punto en el que va a ser bastante difícil vivir acá. Vamos ahí. Vamos a morir. Hijo de puta. Uy. Nice. Ok. Vamos a ponernos a leer esto que tengo nivel 1 sueño nomás. Levantamos tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Farmeando mecánica ahora. Para poder hacer puentes a los autos y conseguir un auto para irnos a Louisville. Bueno. Voy a utilizar este autito acá para farmear un poquito. Uh. Nivel 1. Let's go. Vamos a sacar las ruedas y eso de este... Gracias amigo. O sea. Me acabas de joder la vida con el maldito disparo. Estamos cada vez más cerca. Después de ya tener dos niveles de mecánica y uno de electrónica. Que el de electrónica se farmea súper rápido. Ya tenemos la libertad de tomarnos cualquier auto. Que no nos crucemos por ahí. ¿Qué tal va el desafío? Bastante bien. Pensé que íbamos a ir peor. Pero vamos bastante avanzado en las habilidades. Y fuerza tenemos ya nivel... Bueno. Dos y poquito. Desafío entre comillas. Exclamación objetivo y ahí está. ¿Qué cosa más aburrida farmear mecánica en este juego? Eso tendría que haberlo cambiado pero... Hace 100 años. Qué barbaridad amigo. O sea. Esto me... Quizás existiría en un juego que es del 97. Que todavía no estaban muy bien las cosas. Porfán. ¿Existe un mod que te permite farmear automáticamente? ¡Vamos! Bueno. Ahora. Tenemos que hacer ejercicio. Y vamos a leer electrónica. Y ya quedaremos listos para empezar a movernos. Y limpiar. Y pim pum pam. Pergunta básica. ¿Por qué cuando pongo una puerta doble esta está bloqueada? Porque hay algo que te está bloqueando la puerta doble. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Lo bueno es que tenemos todo farmeado. Todo lo esencial. Nivel 2 de carpintería para reparar las armas. Nivel 2 de mecánica para empezar a hacer los puentes. Y el nivel 1 de electrónica que va a completar los requisitos para hacer puentes. Lo que vamos a hacer es farmear con las televisiones. Vamos a romperlas a todas. Acá por suerte está chill la cosa, pero... ¡Vamos! Bien. Habría que ponerle las ruedas a este auto y... Y pimba. Oye, esto tiene re poquito espacio. La primera. Tranquilizantes. Ok. Bien. Vamos a empezar a buscar ahora combustible. Y empezar a movernos. Vamos a chequear el estacionamiento que está acá recto. Aquí. Bien. Linda cantidad de combustible. Qué señora más densa, eh. La que la parió. Podemos pasar por el supermercado aquí. Agarramos algo de morfi y nos vamos, eh. Quiero toda comida ahora que tengo labrelatas. Estas cosas no las había agarrado antes. Cadera. Una toalla. Oye, es verdad. No nos podemos encerrar entre tantos zombies, eh. Cuando me quiero porque es un F. Bueno. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo? Que yo agarré y puse comida dentro de... Una caja. Y la caja la dejé. Porque soy muy bueno jugando a este juego, hermano. Bueno, empieza el viajecito. Vamos a ir haciendo mil paradas. Porque hay que conseguir combustible. Hay que lootear. Pero vamos para allá. 19 días. Nos estamos acercando al mes. En el mes. Al mes. Se activa la señal. Quedan 260 horas. La idea es estar en el norte de Louisville. Cuando eso... Llega a cero. ¿Te parece que el juego debería tener un final? No. Pero si tira un final. Que sea como que... Si vos querés agarrar. Empezar una partida. Y hacer lo que tengas que hacer para llegar al final. Lo puedes hacer. Pero si querés jugar la partida. Como es ahora el juego. Que lo puedas hacer. O sea, que sea opcional. Que no interfiera con la supervivencia en sí. Eso creo que solucionaría el tema de que la gente juega mucho tiempo. Y dice... Ah, me quedé sin nada para hacer en la partida. Este es el tema. Necesitamos un walkie-talkie militar. Vamos a matar a los que tienen... Eh... Las mochilas. O no sé si los otros también pueden tenerlo. Pero... Que no sé qué hacer. Un montón esto, eh. No, dejé los tranquilizantes en... ¿Estos comunes pueden tener? ¿O solamente los de las mochilas? Vamos a chequearlo. Bueno, ahí está. Me acabo de responder yo solo. Uy, menos mal que el personaje quedaba... Se podía ver aquí, boludo. No lo agarré, ¿verdad? Ah, sí lo agarré. Nice. Menos mal que quedaba en una partecita transparente. Porque si quedaba acá atrás, me moría. Pero mal que no hay zombies en las... Bueno, ahora... La idea es no parar hasta... Hasta el norte. Aunque en realidad tendríamos que parar a dormir antes. Eh... Podría haberme quedado atrás. Hay una zona... Las casas esas que están cerradas. Eh... Me podría haber quedado ahí. Porque se me van a ir la noche encima. Bueno, no. Podríamos pasar por las... Las mansiones. Creo que es un lugar bastante safe. Porque ya son las 17. Vamos a quedarnos acá. Y hay mucho menos cantidad de zombies también. Acá subimos a nivel 2, mira. No, bueno. Se me rompió. Ay, yo creo que le elegí cobarde además, ¿no? Ah, no. Pacifista es. Ahora. Al otro día nos tiramos... Pul Norte. Llegamos hasta el puente. El punto de extracción es acá arriba. La idea sería, ¿saben qué? O sea, yo activé de que tengamos que mantenernos dentro de la zona de extracción para poder extraer una vez que llegue el helicóptero. Lo hace más difícil porque hay que mantener la posición. Mientras el helicóptero esté haciendo ruido, zombies van a moverse hasta ahí. Mi idea es limpiar un poquito esta zona. Pero no sé dónde me voy a establecer. Quizás agarramos un... Una casita de estas y nos mantenemos ahí. Podríamos ir hasta la fábrica de bates, ¿eh? Creo que me traje clavos. Así que tenemos para fabricar bates con clavos. No lo estoy pintando como que va a estar complicado. Pero creo que va a estar complicado. Van más lento de lo normal. Los zombies sí por la configuración. Tienen todo el máximo. La audición, la visión, la memoria. Tienen la salud y la resistencia en aleatorio. Te puedes topar con uno muy fuerte o uno muy débil. Estamos llegando, muchachos. Estamos cerca. Espero que esta zona no esté explotando de zombies. Nos vamos a establecer aquí como unos campeones, ¿eh? Ah, y hay algo muy malo que es que no tengo ni tienda de campaña. No tengo... Me olvidé del saco de dormir. Y ponerle si quiero dormir adentro de algo. No tengo nada, amigo. Es que, bueno, tenemos varios días todavía para limpiar. Lo único que quiero es limpiar antes de tener que dormir. Eso sí. Vamos, vengan de a uno. Con la cara destapada. Qué lindo cuando vienen así en la escalerita. De a uno. No se tiran todos juntos. Alguno tiene que quedar. Y otra cosa. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Meternos en el vehículo hasta aquí. Ir hasta allá, hasta el fondo. Para poder dormir quizás en un lugar decente. Por Dios, qué desesperante es usar el maldito dominguero, amigo. Tranquillera. No es mi vidrio ese, ¿eh? Es el vidrio de la barrera que se acaba de romper. Bien, vamos a dormir acá. Tenemos que salir hasta la fábrica de bates. ¿Por qué hay un puto zombie viniendo hacia acá, boludo? Ah, por el ruido del auto. Oh, por Dios. Oh, me estás jodiendo. Por eso quiero subir fuerza, porque es insoportable. No poder cargar nada. Tengo que tener cuidado con el tema de las pilas. Quiero caerme sin pilas. Están encerrando aquí. Bien. Va para allá. La fábrica. Acá traemos comida. No. No, se quedó adentro la mujer. Creo que estamos, ¿eh? Con estos guates daría. No, no sale a mierda acá. Este ni lo voy a gastar. No tengo para repararlo, así que... Cuidado que no me encierre acá. Por suerte no ha venido nadie de acá. Esta zona es sagrada. Esto tenemos que mantenerlo limpio, amigo. Que es donde va a parar el helicóptero. Esta es mi casa. Mientras esperamos la extracción. Vamos a poner la... Bueno, bastante comida, ¿eh? Unas latitas, galletitas. Unos cereales. El lugar de extracción... Creo que es de aquí. Ponerle de acá. Toda esta zona. Y hay que aguantar... Durante tres horas aquí. Mientras el helicóptero hace ruido. Así que... Lo que tenía ganas de hacer yo. Era cortar algunos árboles aquí en la vuelta. Y hacer vallitas. Para hacer perder tiempo a los zombies. Que se caigan. Que sea más fácil también limpiarlos y eso. No sé si se va a venir mucha gente, ¿eh? Pero por las dudas. Porque además estamos en Romeros Legacy. Y... Les va a parecer bastante rarito esto. Medio random, pero... Al final va a tener sentido. Bueno, a ver. Espero que me dejen usarles. Bien. Deja pasar por acá. Sí, perfecto. Craftear un par de cositas aquí. Para hacerlos perder tiempo. Luego me estoy preparando bien porque desconozco totalmente qué puede pasar, ¿no? Qué cantidad de zombies va a venir y todo eso. Quizás viene el helicóptero. Está tres horas aquí arriba. Y no viene nadie. Así como también puede sonar un disparo mientras estoy aquí. Y puedo empezar a moverse zombies hacia el norte. Lo bueno es que no he visto tantos ahí. En estas zonas de acá enseguida no hay muchos zombies. Bueno, vamos a dormir. Espero que no caiga ningún zombie justo ahora. Mirá cómo están llegando con los disparos. Oh, no. Ok, esto hay que limpiarlo, ¿eh? Porque como están cerquita ahora... Van a tardar menos en llegar a la extracción. No seas... No seas mamón. ¡Bruh! Es que sonaron tres disparos. Pocos hay, ¿eh? Bueno, por eso hice estas cosas, mira. No. 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 Tengo lento por el calor. ¿Qué tanto calor tengo? ¿No estás pa? Tengo nivel 2 de calor. Voy a tratar de limpiar un poco acá, ¿eh? Tengo propanso a enfermarme, ¿verdad? Uh. Bien, menos mal que para la tormenta enseguida. No es la de 48 horas. Perfecto. O sea que nos da un tiempito y tranquilidad a la noche para limpiar un cacho. Tienes que comprar café pero tuvieras tres hijos. O sea, ¿qué zombie matarías primero? ¿Y por qué agobamos? Faltaron las armas de fuego. Si tiro un tiro aquí, no salimos más. Tengo que dar sueño en nada. Así que... Voy a preparar esto. Bien. Vamos a solicitarla tempranito, ¿eh? Vamos. Let's go. Me acaban de spawnear unos zombies. Pero descaradamente ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que no son dos y dos y dos, ¿eh? Son un montón lo que viene. Son un montón, amigo. No puedo salir del puente para allá. Vamos. Podemos. Tendría que haber ido a buscar una silla o algo, amigo. ¿Pero qué puedo ponerme aquí? Bien. Bien. Qué bueno que hicimos esto, ¿eh? Dios. Es buenísimo. Vamos. No. Vale, pegué. Me cansé, ¿verdad? ¿O vienen más? Otra vez una puta lluvia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para lo que este pase. No. Bien. No me quiero cansar. Ese es el tema. Vamos. 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 Si me llegaba a tirar, este me mataba, ¿eh? Si me llegaba a tirar, este me mataba, ¿eh? Son una banda, amigo. Hay chances, ¿eh? Me elliores. Voy a tirar, me compilation. Te sự ca紹介. Vamos, Nora. Vamos. 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 No hay chance de sobrevivir a esto, amigo Y vienes más todavía Viene el helicóptero Vamos el helicóptero como que no puede volar el gaias el gaias Oh por dios Justo cuando crees que tenés esperanza A ver si el helicóptero se cierne sobre ti Acortando la distancia Corres hacia el esquivando zombies Izquierda a derecha En medida que te acercas Puedes ver al piloto saludando frenéticamente Instándote A que te des prisa Saltas y te agarras a los patines de aterrizaje Impulsándote junto Justo cuando el helicóptero se eleva en el aire La tormenta es feroz Y el piloto se esfuerza por mantenerlo estable De repente se escucha un fuerte estruendo Y el helicóptero comienza a girar fuerte ¿Qué iba a pasar? ¡Pasamos somboid! ¡Lo pasamos! En realidad se equivocó El helicóptero tomó vuelo y se fue Le cambiamos el final, boludo En realidad sobrevivimos Por fin se terminó, man ¡Ah! 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 ¡Ah!